qué tal la gente bienvenidos a un nuevo miércoles de brawl miércoles de conversatorio también aquí con dos grandes invitados ya típicos de él de estos de conversatorio esto ya para los miércoles etcétera abajito mío la pantalla a el gran amigo naranjo y más abajito mío matías salinas así como están bienvenidos hola hola como están hola hola como a todos tengo una invitada también especial invitada especial también que también que hablar de comander eso 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 bueno eso llama la atención cierto aquí así y que si no más bueno como está la gente voy saludando qué tal maxito cómo estaba maxi todo todo bien cat coffee grito cómo están bienvenidos a este nuevo miércoles de brawl de conversatorio con esta gran pregunta que queremos intentar resolver queremos escucharlo a todos ustedes y saber qué es lo que ustedes están pensando también es es syndica rising una buena edición para comander así de chan 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 dejo en el chat ustedes que creen en el chat vayan diciendo si no si no y después vamos conversando punto por punto porque tenemos aquí preparado ahí una buena presentación para intentar como responder el por qué es lo que vamos a decir hablar comentar etcétera y no sé matías naranjo quiénes saludar decir algo antes de empezar como estampo como a todos cuéntanos también si es que en arena y abrieron cartillas buenas que les parece si los que ya están jugando brawl cuenten si alguna carta piensan que que servirá harto en commander o no ninguna las tierras todo eso por favor cuéntanos en los comentarios es estamos ansiosos de ir leyendo y respondiendo y si también si tienen dudas solo pregúntenla estamos aquí ahora entre dos no solo nosotros entre ustedes también hay en el chat pueden hablar conversar y responder en las dudas que vayan saliendo sobre la edición y sobre lo que estamos lo que estemos hablando y sin nada más que decir vamos para adelante ahí perdieron vamos para en la partida bueno primero es indicar racing una buena edición para commander si uno no lo vamos a responder de esa manera y que bueno en estamos aquí se los presento estamos en el mismo orden igual ya lo presente los presentes está el cada uno instagram twitter si quieren seguir a cada uno y vamos primero con la introducción dale a matías y quieren como como introducimos syndica racing dentro este del multiverso del magia y dentro del multiverso si como del lord o como como edición en general tus primeras impresiones como edición creo que yo no juego estándar pero mis amigos que juegan estándar no habían dicho que era necesario en alguna edición que trajera un poco de diversidad al al meta porque para el parecer está entre comillas tóxico estándar así que tengo entendido que bueno ya están anunciando un baneo de emergencia parece pero pero independiente de ese baneo parece que la edición anda bien estándar que al final la edición este estándar es y se agradece en estos dos mazos de commander pero pero pensándolo como edición de estándar fundamental parece que anda bastante bien si yo igual igual comparto siento que que es necesario estos buenos respiros normalmente los que ocasionan esto son las ediciones de rapnica como que están también completas entregan el tema de las choclans como entregan tan buena base de maná que se posicionan muy rápido mazos al al tiro porque son bueno cada uno juega a lo mejor de lo mejor y con la base de maná ya es como jugar modan casi entonces sí es verdad que de vez en cuando cuando aparece rámnica hasta que no se va el estándar es muy tóxico por así decirlo si bien no juego estándar pero si jugamos brawl y tenemos este mismo como pool de cartas ahí como dice tatanás el escarabajo se está agachando a todos el escarabajo está dejando la grande incluso yo creo que para el mismo juego en la locura la cantidad de triggers que puedes generar no me imagino todavía contar la cantidad de copias de escarabajo que voy a tener en mi mazo cuando lo ponga y empieza a jugar con muchos landfills imagínense la cantidad de fichas que necesita y tokens que necesitas ahí o dados que necesitas así que estoy duplicando los dados y también está ahí dejando la grande lotus cobra por ejemplo que un cartonazo que bueno cartonazo que los que jugamos commander la conocemos hace mucho tiempo así que en ese sentido está buena la edición ahora está dejando la grande y si está dando mucho que hablar es porque puede ser una buena edición es que está dejando mucho que hablar o no a ver dale tú Mati que algo que esté dando mucho que hablar puede ser porque está muy bueno o porque está muy malo no necesariamente porque esté bueno claro también así es además de que claro el hecho de que sea una muy buena edición para estándar no quiere decir que en oro formato se juegue mucho quizás en pioneer y algunos más similares a estándar pero ya en un singleton o en un en un contexto en donde ya tienes más de un oponente esas mismas cartas quizás no hagan mucho así que bueno también hay que hay que pensarlo con ese lado exacto bueno aquí repartimos el conversatorio en ciertos puntos creo que son cuatro o cinco puntos que vamos a ir comparando y mencionando y el primero que al final el que nos lleva y nos empuja mucho como jugadores de commander es las legendarias aquí son los nuevos comandantes en comparación con otros comandantes donde tenemos que donde ahí empieza como la primera nota para jugar de commander ¿qué tal vienen las legendarias? ¿cómo son las legendarias para jugarlas en commander? ¿entran en qué tier de commander? bueno aquí podemos ver un ejemplo de varias de las cartas de commander yo rescatea igual varios comandantes que igual creo que son de los mejores o de los que más han dado hay que hablar obviamente si hay alguno ahí que se escapa es porque bueno salieron hartos hartos comandantes en esta edición igual es bueno eso que está haciendo wizard que en cada edición de standard está tirando comandantes de doble color en todos los doble color en todos los gremios por así decirlo entonces eso igual es bueno y syndical no ha sido la excepción ahí han tirado varios comandantes que que posiblemente se van en las mesas pero en mi opinión yo creo que no 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 hay ninguna que destaque mucho como que fue una sorpresa ovnat sí por sus cuatro colores quizá por ser un comandante de tierras de landfall pero tampoco creo ni le veo mucho futuro o mayor futuro que los ovnat que ya han existido o sea el peor ovnat si lo comparamos con los otros claro yo también creo que es el peor ovnat pero si lo comparamos por ejemplo con la combinación de colores estos cuatro colores aparte de los partners que es una forma de que de crear de cómo se llama los mazos con cuatro colores los otros cuatro colores son solamente el el comandante que salió cuando se jugó en 2018 creo cuando tenían puros comandantes de cuatro colores nos daba drags etcétera y este comandante que correspondía al antinegro o el sin negro era el group hug claro el quinayos antiro of melodies estos que estos comandantes que bueno no los tenemos en pantalla pero más de uno lo debe haber conocido lo debe conocer que tiene todos los colores menos negro se tira por esa cantidad de colores es una 2-8 criatura humano soldado y al comienzo de tu paso final robas una carta y luego cada jugador elige si pone una tierra de la mano al juego y si no lo hace roba una carta entonces es una es un comandante que que tiene como claro esto que que se habla del group hug del 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 abrazo grupal como que no no se puede entre comillas tomar en serio un comandante así es como cedru o fendal griff no sé yo lo siento muy cojo y quizás por eso tiraron este este obnox de cuatro colores para reemplazar eso porque este es el único comandante que existe en estos cuatro colores y como como dice grito el problema de las cuales de la leyenda de cuatro colores es que compiten directamente con tanta cosa de cinco colores que sacan ahora también es cierto es muy cierto eso los comandantes de cinco colores han demostrado ser bastante fuertes de hecho si no me equivoco hay dos o tres que están en tier 1 pues sí sobre todo bueno nahila nahila y y a todos los últimos cinco o sea los últimos comandantes que han salido incluso dentro del mismo estándar le ha ido súper bien en ndh en commander y en commander competitivo también bueno nahila no salió en estándar pero por ejemplo ken reed claro y bueno el de fir pero ese tampoco bueno ni él ni ni de firs de sliver estarían pero claro pero pero claro también como que la gente ha le ha gustado mucho esta incorporación de criaturas que que se bajan por un solo color pero dentro de la habilidad tienen esa posibilidad de de generar comandantes de cinco colores como lo es sisa y como lo es nahila entonces claro es como una manera mucho más fácil de bajarlo porque el claro en su tiempo que existía 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 acrovax el cual es el oro bueno los fragmentados pero igual cuesta tener los cinco maná para bajarlo y esto no porque esto lo puede bajar con un solring y un maná del color que que se baja entonces te entrega muchas cosas exactamente en antes de antes de seguir hablando un poco de opna en quería como apuntar un algo un poco más general de la edición que es efectivo que la edición no es tan buena para para comander pero sí me gusta que fortalezcan la estrategia lanfor y la estrategia mil como la edición completa creo que fue súper coherente con eso toda la edición y si te fijáis los dos comandantes que vienen que son las dos cartas que están en pantalla entre comillas también van de la mano con esa con una viene la la lanfor y la otra viene con con mil que son dos estrategias que que son entre comillas estaban bien limitadas para para comandantes y últimamente como que como estrategia en general en magic le han dado harto harto carbón sí es verdad eso es verdad que claro es muy buena acotación que estos comandantes están entregando de cierto modo como el los comandes de de syndica que ya hicimos una preview anterior están están como aquí para parchar falencias que ya ha tenido el formato por ejemplo antes de obna tampoco no existía ningún comandante para para jugarlo lanfor para jugarlo de tierras netamente y claro ahí está este este chico bueno en esos colores porque también estaba obna el primer el segundo el rug o sea no el el gruel y claro este este comandante nuevo a no one que también es entre que milea entre que es tribal road y bueno también es súper completo entonces si es verdad que es indicar en los comandantes los comandantes de syndica fueron un buen añadido a la edición sigamos ahí y le dejo en el chat que opinan también de las cosas de las legendarias si tienen más ideas o que aumentar etcétera díganlo y lo vamos vamos leyendo mientras tanto vamos a hacer como a las al siguiente punto de dentro de estos tipos que ya vienen o sea dentro de estas categorías que armamos y hablamos de las legendarias que son la parte más importante mejor de comandes más o menos la segunda parte importante es cuáles son los wincons y cuáles son los motores que voy a realizar para los mazos pero no vamos a hablar del resto de los comandantes sí sí no sé si quieren igual yo quería acotar dos cositas tres cositas uno a mí me gusta no bueno ya lo he dicho bastante de hecho va a salir una cápsula mía unos días sobre a no me gusta bastante ahora también me gusta no estoy hablando en en metas muy competitivos pero sí para ligas me gustan los dos y aquí viene a ser algo de también de lo que dijo naranjo como y arreglar falencias y y aquí es un comandante boros que se haga con poco y que le da acceso a robar que roba poco es súper súper limitada su su mecánica de robar pero ya en eso en boros se agradece de todas maneras se agradece que el comandante te dé la opción que robar entonces no hay ahí hay algo hay algo de también de lo mismo que dijo wizard of the coast que de alguna forma querían arreglarle el motor de robar a blanco y aboros en términos generales claro sí en verdad que ese ese comandante vamos a ver si por fin sale un comandante oro ya que que debe de qué hablar que cueste la pelea hasta ahora bueno hace poquito también salió pluma que también es un comandante que que se puede reconocer harto por robar por todas estas estos instantáneos que hacen robar cada vez que se tira pero claro este de por sí individualmente ya es una suerte de motor de robo y eso claro es súper interesante el tema yo creo que aquí se puede desaprovechar un poco a kiri porque no están no estamos en una edición de equipos no hay muchos equipos hay como cinco seis y claro aquí necesita de los equipos para funcionar y todavía creo que no hemos puesto ninguna edición que consista más o menos de esa lógica de artefactos de equipo y más que y más que esta edición era una edición como de tierras o sea syndicare conocido por las tierras entonces nos viene como una buena edición adición sí porque le da este motor que mencionaban del robo al boros que tampoco estamos viendo cada vez más empezó con mangara en parte de decisiones atrás ahora giri etcétera pero no en el foco de la edición de esta carta es como buena edición qué bueno que esté una más que puede ayudar a mejorar al boros esperemos aún más cosas una edición de artefactos de equipo a veces sería claro perfecto pero creo que no había ninguno y el que se iba de la mano con todo lo que es el landfall bueno son es que más que el landfall es con las tierras con alguno el ognath el pilaf y ognath son las tres legendarias ahí que están aquí que tienen el land el lance dentro de como una espera de syndicare como importante claro si es algo el pilaf por ejemplo a mí me parece un comandante súper interesante es como una versión de avenger of syndicare pero legendaria que además te presta el rojo para poder jugarlo gruel es un mazo súper interesante que de hecho yo yo me armé me armé uno que van a ver pronto de ahí en el instagram probablemente lo suba mañana y claro es súper interesante también el tema de que haya salido precisamente en esta edición donde hay tan buenos añadidos a este a este mazo ahí nos estamos escapando un poco del tema de las legendarias pero pero claro hay otra hay otras cartas bueno a la a chaya también es legendaria no la puse aquí por por ser monocolor pero pero claro también es un buen añadido y porque están en la en la gorra bueno y el y lo otro que íbamos a hablar o sea era el el oro con el comandante clérigo que esto también fue una sorpresa que hace mucho creo que escuché a diegote hablarlo en un en un directo que no habían comandantes clérigos o muy pocos entonces igual entretenido interesante tener esta mecánica de clérigos que por ejemplo en ediciones como apocalipsis azote embestida los clérigos estaban tan presentes y al mismo tiempo eran siempre estos colores de blanco y negro y hasta ahora han habido muy poquitos o ningún comandante que se sepa destacar en el en el tribal de de comandantes clérigos claro así que bueno también por eso está ahí hay varios hay varios como se llaman comandantes que son clérigos o sea legendarias pero que no no destacan no tienen la mecánica no dan para tribal clérigos no tienen la mecánica de tribal claro son clérigos en edición pero no no hacen nada como clérigos como el ejemplo que por ejemplo si a la rápida es clérigo por ejemplo no no trabaja con clérigos como el tribal clérigo este este es perfecto perfecto porque no hace cosas con clérigos a mí me gusta porque hay varias criaturas clérigos que son bastante poderosas que que cuando hice la cápsula de él me di cuenta la cantidad de clérigos fuertes que hay timna jack moff y migaeus bueno vangarra hay harto hay harto clérigo bien fuerte y calia y salvo a oscar bienvenido oscar y a toda nadie el monito gruel es tremendo aunque no me convence como comandante y bueno puede ser yo creo que la falencia es que es que solamente dispara con tierras básicas eso es la lata o sea no no el landfall que dispara sino cuando entra en juego eso igual duele un poquito yo me di cuenta de eso y fue que tuve que cambiar toda la curva o sea toda la base de manas del mazo pero es jugable probablemente hay mejores en gruel o sea quizá una rada puede ser más potente que este comandante directamente en esos colores claro o el mismo omnat el gruel claro exacto entonces es bueno interesante yo lo estoy usando en brawl está divertido el mazo generó mucho blanchol y muchas criaturas potentes pero ahí le falta un par de rey lo que tenga que ser pero está bueno vamos a la siguiente a la siguiente categoría que está mencionando o sección que estaba mencionando antes las wincons y los engines o los motores que vemos en esta edición para realmente para comander esto es bien importante y aquí tenemos estas cuatro cartas que llamaron muchísimo la atención como mencionaba naranjo fuera de cámara antes como que todos esperan sacar en un sobre o sea yo creo que si saco un sobre alguna de estas cuatro y me voy feliz así que primero la nisa la bolivari el artefacto legendario que duplica los triggers o copia los artefactos perdón copia los triggers y los artefactos permanentes morao que te permite tener más fases de ataque y achaya que te permite o te crea que todas tus criaturas sean bosques y incluso las que van entrando y generando más lanzols y cosas así si en verdad estas cuatro cartas de por si son cartas por así decirlo de wincon o de que hacen una notoria diferente una notoria diferencia al momento de entrar en juego posiblemente e incluso se podrían ver porque claro hasta el momento solamente yo la he testeado en brawl pero en commander también podría pasar esto y se ve bastante interesante sobre todo achaya que real fue una fue una agradable sorpresa verla ahí y claro también estábamos comparando dentro de la misma edición de syndicard con las cinco anteriores ediciones de syndicard siempre han habido como como bichitos grandotes que a la gente le interesa mucho y es como yo quiero esa carta y de las cartas que destacan están bueno estas cuatro y suplen un poco el tema de la carencia de los eldrassi que ya no están en estas ediciones antes syndicard se reconocía por eso y todos decíamos ojalá nos salga un cos y le cunula la habilidad de los triggers entonces más sobre te ve ahí a fondo y achaya es impresionante yo lo he estado probando en brawl y en verdad deja hace la diferencia cuando entra achaya en campo de batalla no solamente o sea por dos razones la primera es porque se crea más maná disponible o sea tus criaturas se convierten en bosque si no tienes mareo vas al tiro si tienes tres criaturas en campo vas y tienes tres manás más solamente ingresando esta carta si tienes cinco entra gratis al final pocas palabras pagas cinco entra achaya y tiene cinco bosques disponibles si son criaturas no toquen pero tiene cinco bosques disponibles para girar y volver a bajar más cosas así que termina siendo una criatura que entra gratis o con menor al coste pocas palabras claro la cantidad de combos que se puede acceder a ella con ella es bastante grande y hay otra cosa que yo no había reparado que me lo dijo conversando con erwan que es columnista de lanfo le mando muchos saludos hoy día se estrenó de hecho en la página una de las columnas que está liderando que es la del grupo cdh y lo que yo no había reparado es que asha te protege de en ciclónico así de todos los efectos que no hacen que no molestan a las tierras por así así es exactamente y son que todos corren en los mazos un limpiador de mesa que estudie todos los permanentes que no sean tierras yo no conozco mazo azul que no corre ciclónico mazo con azul en commander entonces al final la chaya tiene muchos plus puede entrar gratis aparte de ser potencia sola porque es por su fuerza de resistencia por el número de tierras ni siquiera tiene que ser tierras básicas como lo era como ejemplo pailas que cuando entraba dependía de las tierras básicas para la cantidad de fichitas que creas no dale puede ser también tienes nueve tierras en campo no es por cinco y cuando entras y más y si que tienes criaturas en campo de atalla también se potencia con las criaturas que tienes esa es la fuerza que entra con la cantidad de tus tierras más la cantidad de tus criaturas o sea esa es su fuerza entonces por cinco te puedes tirar una 12-12 en turno siete y mucho más en commander cachai todos los mazos picheros yo creo que posiblemente van a correr esta carta muy muy buena así es y evita todos los errores de bif todos los cómo se llaman claro todo lo que es un pequeño paréntesis que acabo de ver el chat que están hablando no sé qué eran vi que estaban hablando sobre los comandantes grull cuando estábamos hablando antes así sumo como paréntesis a mí me gustan mucho las radas y me gusta rolling tart como comandante grull más que el comandante desde que salió en esta edición pero eso es un paréntesis que no había visto el chat al final esta como achaya lo que hace es como es perfecto la edición estamos hablando de una edición de tierras da todo exactamente todo lo relacionado a tierras esta carta es impresionante sí es como una carta que sintetiza en general toda la el espíritu de la edición diría toda la edición pero en verdad ojalá hubiesen más cartas que sean similar a chaya como en el sentido de que puedan identificar también la edición o la idea que la gente tenía al diseñar esta edición o sea por ejemplo en correrías a chaya en todos los mazos que tengan verde no sé si todos pero en la mayoría y de muy buena bueno pasando como la de justo la del lado morauk a mí me gusta pero aquí en morauk tiene que ser enfocado al 100% en un mazo landfall y porque probablemente si no o un mazo landfall o que tenga opciones de bajar más de una tierra por turno ahí agarra mucho más valor y juegas en un mazo donde solamente puede bajar una tierra por turno va a tener probablemente dos fases de de ataque pero es malo te puede dar la victoria pero es más fácil de responder o que el oponente tenga respuestas los oponentes porque al final estamos jugando con otros 3 jugadores claro ahora igual hay mazos que con una fase de combate adicional te hacen la pega yo creo que un Krenko un Krenko con Morauk que puede interesar el Krenko volver a poner los tokens y volver a atacar y al final está duplicando la cantidad de criaturas con las que atacó en la primera fase de ataque claro yo igual lo que a mí esta carta no sé si me gusta tanto de hecho de las 4 es la que menos me gusta porque muchas veces va a tirarla por 6 y va a ser una 6-6, 5-5 ¿cuánto es? 6-6 6-6 bueno una 6-6 vainilla va a entrar y probablemente ya bajaste tu tierra o va a tener que esperar al próximo turno y para los mazos que específicamente sean de lands por ejemplo el Omnad Grull yo no sé si pondría esta carta porque ya es como un es como muy glotona como que intenta abarcar mucho y puta yo creo que si hubiese costado quizás 2 menos y ser no sé por 1-1-1 puta yo creo que se le hubiese sacado mucho mayor provecho pero ahora realmente no sé yo la estoy comparando por ejemplo por ejemplo con Aurelia que también te da fase adicional solamente una y claro esta carta al final te está condicionando a que tú tienes que bajar esa tierra para que haga su habilidad entonces en ese caso por ejemplo quizás Aurelia sea mucho mejor claro y implica también que se juegue con blanco pero tiene evasión y bueno también tiene prisa no tiene prisa entonces no sé yo creo que esta carta está muy sobrevalorada pero igual así es muy interesante y probablemente el Commander se va a ver mucho y obviamente si va a funcionar muy bien en una mesa va a dejarla cagada o sea inevitablemente pero va a costar más yo creo si la voy a correr en el mundo seguro claro esta carta bien jugada deja grande si 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 completamente o sea hay que hay que porque si se juega como vainilla y espera el próximo turno probablemente alguien la va a sacar en en algún momento antes de que vuelva tu turno claro y sobre todo si estás jugando contra 4 jugadores claro el típico target para el paxiliar de una rápida claro porque si que lo dejan pasar está complicado también si si es verdad por eso puede dejarla grande pero no siempre lo hará claro bueno la siguiente como motores y wincons que están dentro de esta edición para Commander es el life of our engine y al final lo que hace por 2 lo giras copias una una habilidad activada o triggereada que tu controlas y puedes coger nuevos targets para la copia por 3 lo giras copias un instantáneo o conjuro que tu controlas y puedes puedes coger nuevos targets y por 4 lo giras y copias el permanente el hechizo permanente que tu controlas y que crea la copia un token bueno esta carta yo he visto sobre todo en foro gringo en mythic spoiler donde se se vio la carta por primera vez y mucha gente está ahí hablando diciendo que esta carta ya va a estar casi que en todos los mazos que es demasiado buena yo igual creo que que puede ser buena es muy potencialmente buena porque es muy versátil te da muchas opciones pero si la vemos atentamente yo creo que ya ya existen cartas que suplen estas estas habilidades no tanto como el token de permanente creo que la última habilidad es la más interesante pero también es la que más cuesta más más coste tiene y igual que es una carta combo o sea uno la ve y y quizás brago la use para solamente disparar su primera habilidad y chao pero es una carta combo o sea va a entregar mucho juego y y por eso más que nada está acá porque ha ha dado mucho de que hablar a mí no me gusta tanto pero hay que verla en juego es verdad que que hay que ver que que tan notoria es la diferencia entre esta carta y el primo chico que que se tira por dos no recuerdo cómo se llama que la ilustración la hizo nueva Bradley en la que es por dos y hace su primera habilidad y estereonic resonator creo si estereonic resonator si claro eh bueno ahí dice sebarce lead this form engine con calamax uff uff es verdad es verdad mazo mazo storm yo lo veo también en mazo como necusar para duplicar la rueda claro o sea yo creo que es una carta muy versátil que con cuatro de este opciones de habilidades eh puede correr se puede correr en más de un mazo eh entonces probablemente yo juego blinks y eh juego brago o sea no juego brago directamente como comandante pero si juego a run eh la gente te pregunta por qué juega a run y no brago si tengo que brago es mejor eh decisiones reasons eh because yes because yes porque no muchas gracias por el follow claro eh o sea yo lo uso porque claro la primera debilidad es perfecta o sea ahora es más cara que studying resonator que también la corro si pero me da también otras dos opciones que pueden ser muy interesantes como por ejemplo el que da las copias cacho al final como un permanente que también es el trigger entonces cuando entra el campo de atalla porque todo tiene tv así que not bad y copiar no sé un tutor o dos cosas también hay mucho claro un removal un removal te da muchas versatilidades eh tiro synchronic rift me la contraresta pum lo copio y tiro el synchronic rift de vuelta jajaja pero por uno porque si no me lo doy pero bueno pero una copia una copia una copia está eh entonces es versátil o sea probablemente tu mazo no va a jugar a las cuatro las tres habilidades juegas un mazo calamax vas a enfocarte a la copia probablemente juegas un mazo brago va a enfocarte a la habilidad de copiar la habilidad trigreada eh pero la otra habilidad es que bueno que estén la va a ser en algún momento claro alguna vez lo tres opciones tres opciones eso es lo que la hace la hace muy cajón desastre te puede servir para distintas circunstancias estrategias slash estrategias slash eh comandante eh pero sí efectivo que como decía Naranjo la última habilidad es la que llama la atención porque las otras dos entre comillas ya existían existían bueno también está el brazalete del ilusionista también que salió en game claro si es verdad si hay opciones para copiar listo ajá bueno y la última es la nisa esta nisa que se fue al lado oscuro de la fuerza jajajaja en pocas en vale y por qué no sabemos todavía no he leído todavía el logro de video no no tenemos idea todavía no y día salió la segunda el segundo clip lo creo todavía no lo leo así que no sé si ya nos dijeron por qué pero bueno acá está eh qué opinan yo creo que bueno a mí esta nisa me gusta mucho porque se siente como si hiciera algo completamente nuevo es verdad que están las lilianas ahí que también reaniman pero creo que esta nisa eh es mucho más abusable entonces eh y por su coste también eh me recuerda un poco al teseret the seeker que es una carta que es como una especie de pot de artefactos que hasta el momento nunca se ha visto nada diferente y a esta carta me me recuerda un poco a esto como que creo que se puede abusar mucho y no sé por ejemplo la veo en Meren y es como tener un segundo comandante o sea todos los turnos reanimar una criatura y ya con el sentido de landfall eh ya se puede abusar mucho 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 de ella así que genial y yo pensaba en Meren en Meren cuando empezáis en ese como ciclo de de ya eh bajo tier bajo fech bajo fech contador eh fecheo otro contador bajo alguna criatura de las que juega Meren que te busco la tierra y la pongo en juego la sacrifico la traigo de alguna forma otra tierra y ya y ya la nisa ya está en en ocho menos cinco y traigo un chancho y si juegas y si estás jugando a Chaya imagínate que todas las criaturas que van entrando con la habilidad de Meren son tierra entonces tiran la habilidad le sube le sube en el contador de lealtad a la nisa le dice más abusable todavía es súper buena acá estamos rompiendo el mayo es súper buena de hecho eh de enteros salió la última carta que yo eh ¿cómo se llama? eh he testeado en el Mimoplasmo y no no la dejé en el mazo y esta la quiero testear la quiero testear ¿en cuál de las siete versiones del Mimoplasmo que comentaste en la cápsula? eh no es la más competitiva pero sí en las casuales casuales slash paligas o sea la posibilidad es que crece muy rápido crece muy rápido crece muy rápido y el y el hecho de de enderezar una tierra también el más uno la posibilidad de enderezar tierras como una es demasiado demasiado fuerte claro no sé realmente esta carta yo creo que sí se puede jugar no sé si en competitiva es verdad que igual no no le no le pierdo la fe como que siento que se podría no tiene quizás en Hydrox por ejemplo en Hydrox por ejemplo esta carta sí la veo en Meren también en verdad porque en Meren por ejemplo pese que en competitivo no se juegan tantas básicas igual uno de sus motores es Sakura Goodelf y tiene muchas maneras de volver y sacar y meter criaturas claro que te traigan tierras al claro en Gritok Monster yo la juego de una esta sí de piquero va seguro porque en Gritok Monster uno puede jugar de la 3 4 tierras por turno metiendo todas las cartas que te permiten tirar más de una tierra por turno y a Azusa ya con solamente a Azusa tenés 3 contadores de lealtad que suben la tierra por turno un malador de Azusa atómico claro no si es muy buena además que tiene la y Azusa está en estándar y Azusa está en estándar ahora claro imagínense la locura eso qué locura Azusa Nisa y el Scrutworm jajaja el insecto que que se copia jajaja no me gusta harto esta Nisa me gusta harto no sé que me dije es verdad es verdad bueno llegamos a las siguientes eh eh categorías que son categorías que están bien interesantes porque son como las que todos pensamos cuando jugamos commander cuál es legendaria cuáles son los wincons cuáles son los motores y ahora cuál es el hate porque al final todo tiene que llegar hate todos los mazos seguro claro que sí eh bueno aquí tenemos ya están en pantalla que estoy un poco retrasado en el directo que estoy viendo ya bueno aquí tenemos cuatro cartas que que salieron dentro de esta edición dos de ellas son hate birds que son muy muy bonitos y muy útiles y dos son encantamientos eh estándar hace tiempo que ya está haciendo esta esta dinámica de ir sacando criaturas como hate birds y otras cartas un poco más stacks eh y en verdad se traduce en caletas el último fue el Dranith que es cartonazo el Dranith Magistrate y claro estas estas dos cartas como que no se quedan atrás en cuanto a las criaturas es un poco más más rebelde por así decirlo el chanchito la criatura legendaria no recuerdo su nombre ¿cómo se llama? Yashan Yashan bueno eh porque claro también te afecta a ti o sea igual igual duele pero el el arconte muy muy bueno y los encantamientos igual también se se ven interesantes todavía no no es con certeza no esta carta va a estar en todos los masos por ejemplo el encantamiento azul no sé no se sabe todavía porque incluso para cualquier maso landfall que es posible que esta carta esté diseñada contra esos masos igual le favorece subirse tierras a la mano entonces también puede ser un arma de doble filo claro pero claro igual igual tienen tienen sus cosas interesantes para aquellos que no conocen las cartas la primera lo que hace cuando bueno cuando entra primero roba una carta por dos ya con eso está bueno ya con eso se cicla muy bueno se cicla claro y la segunda habilidad es cuando entra una tierra al campo de batalla bajo el control del oponente si ese jugador jugó una tierra ya jugó una tierra tiene que volverse una tierra a la mano o sea si ese jugador tiene otra tierra en el campo de batalla tiene que volverse claro que ya entró ese turno ya entró ese turno tiene que volverse una tierra a la mano al final no te deja hacer muchos názos todo el rato claro o por ejemplo la fetchlands corta todo todo el tema de esto de buscar una tierra básica y ponerla en el juego yo creo que frena más a todos los efectos que tienen como entra en juego girado que la tierra entra girado porque por ejemplo con la fetchlands no es tan terrible porque fecheas entra la carta y en respuesta al trigger igual generas mana que igual te puede servir pero ya el hecho de inhabilitar cartas como Sakura Trivelder o Cultivate que hace que si o si entre la carta girada claro ahí igual puede doler quizás un poquito más claro la segunda en la Roiling Vortex esta roja encantamiento que al comienzo de cada fase de enderezar de cada oponente le hace un punto de daño a ese oponente y cuando un jugador castee un hechizo si no fue casteado si no se usó maná perdón para castearlo le hace 5 puntos de daño a ese oponente claro esta carta igual es buena yo creo que me gusta más su última habilidad que hace que tu oponente no gane vida porque hay muchos masos por ejemplo que dependen de eso por ejemplo los carry que ahora se están viendo mucho o que golpean con eso claro o que golpean con la vida es verdad igual esta carta claro como la en el mayor en el mayor contexto donde se juegan las cartas sin costes son en CDH y yo no sé muy bien si esta carta podrá caber en CDH porque ahí igual se juega de lo mejor pero igual yo creo que se puede testear esta carta y ver qué tal pero igual a mí me gustó su habilidad igual pegarle 5 puntos de daño a ese maldito que te hizo un pacto yo creo que igual lo vale sobre todo si estás jugando un juego más más de de pegar como con Rulictar o cosas así más pegar a la cara o púlfuros claro ahí como dice como dice Frank Cerrote es que la diferencia entre la azul y la blanca o sea la azul y la roja es que bueno la azul es solamente para el oponente y la roja igual te pega a ti claro ahí hay que tener cuidado con eso ah si por eso también es verdad si yo sigo al oponente yo sigo increíble nada a juego si problema o pídense pero si tú si tú juegas realmente también a usar como coste de alternativo no usar manada usar vía o cosas así complica si bueno la tercera pasa lo mismo con la roja también te afecta a ti entonces eso le da como su punto negativo a la carta claro y bueno no hemos hablado del ancho y esa carta yo la encuentro muy muy buena igual ya existen cartas que hacen lo mismo pero claro este es como un pack un dos por uno así igual bueno además tiene tiene buen cuerpo por tres dos tres y vuelan no igual buena 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 yo creo que es de estas es de esas cartas que en estándar no va a ser ninguna cosa nadie la va a querer pero en commander probablemente se juegue mucho 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 o sea el estándar bueno si en estándar no sé no sé cómo será como si muta el meta algo con tierras pero sí hace mucho en commander sí 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 hace mucho commander o sea primero es un rule of law con tierras con tierras y evasión porque realmente es importante el tema de evasión y destruye todas las tierras que son básicas o sea en tanto ágil Sí, eso igual duele Y son de los oponentes O sea, tú puedes acelerar lo que quieras Entre los oponentes están de alguna tierra Girada todo por turno Ahí de a poquito, claro Sí, pues es verdad, entonces Mata el tío a la fecha Claro, entonces va Ah, sí Bueno, es una carta buena Se va a ver, va a haber juego probablemente Yo no creo que en estándar Pero sí en Commander Igual yo creo que estas son las únicas cartas Hate que salieron en el mazo que hacen Un poco el tema de stacks No el tema de remover masivo Entendiendo hate como esto Como stacks nomás Y claro, yo siento que Pese a que son cuatro cartas como muy específicas Y cada una Hace lo suyo, creo que igual No es tan tan Me gustaría Que hubiesen más cartas que Fueran como de este estilo, que hagan más cosas Por ejemplo en el negro Que aquí acabo de agachar que Ninguna tiene negro Claro, cosas Claro No, pero Yo creo que son Fuertes O sea Jazz hand Que La encuentro súper fuerte El chanchito El chanchito Arruina varias cartas Súper importantes del formato No, sí Es verdad Es poderoso Y su primera habilidad Como que uno no Cacha a que va el caso Como que creo que En vez de haber buscado dos cartas De tierra básica Podría haber buscado solo una Y ponerla en juego Hubiese sido mucho mejor Pero bueno Me recuerda un poco a Carametra Pero la segunda habilidad Es muy fuerte En comando Te anula Diabolic Intent Te anula Necropotencia Bola Cita Del que se está jugando Mucho Toxic Deluge Bueno Todo lo que se llama Merexiano Billis Claro Y Y ¿Sabes lo que Arruina también? Que no es menor El Smothering Type Que no podía sacrificar Los tesoros Ah, verdad Claro, también Igual que El Ángel De Abasin Que hacía Algo parecido Es igual poderoso El tema es que Es de doble filo Que también te afecta a ti Entonces, por ejemplo Igual ¿En qué mazo no jugáis Fetchlands? Y Claro Sobre todo con verde Y claro No podéis sacrificar Las Fetchlands Entonces Igual Porque no podéis pagar Por la segunda idea Porque no podéis pagar La vida de las Fetchlands Pero bueno Démosle a la A la siguiente Pero ahí como dice Nocturl dice Bien pesadito El Warisawa Hablando del Anchor Hoy me lo jugaron En Brawl Y lo odié Y ahí dice Y ahí dice Grider Talk También que la estrategia Hatebear Tiene usualmente Como debilidades Como debilidades De los wipes Y ya ya apaga Los Fire Covenant Y los Toxtes de lucha Y los mismos Que estábamos mencionando También Que estábamos mencionando Matías Linvala Y Owen Que llegó Bienvenido Owen Al stream Se me había olvidado Fire Covenant Arruina Fire Covenant Que se juega mucho Mucho En CDH No tanto En Commander Es cierto Pero en CDH Es de los mejores Remodeles que hay Entonces Está bien Dentro de los Hates O sea Llegaron buenos Hates Faltó el Hates Negro Allí Puntito Puntito negativo En esta No Pero en esta edición Esta edición Le regalaron al negro Un destruye encantamiento Claro Que no Que no habían más Si Se salieron de la rueda De color En ese sentido Si A mi tampoco Me ha agradado mucho Pero tampoco Encuentro que Sea muy fenomenal En verdad Esa cartita A Mati Creo que le encanta A mi me encanta O sea De hecho En un streaming Que tuvimos En un Acá jugando en vivo Con Diego Y yo estaba jugando Con Samu Y ya había Se habían muerto Los dos oponentes Y Yo Puse Rest in Peace En juego Y Diego Estaba jugando Con Micaheus Y me dice No tengo forma De ganarte En este minuto No existe ninguna Carta Mimazu Que rompa El artefacto Y Tengo todo Para conviarte Pero no puedo Porque no Yo tenía el combo En turno Cinco Cuatro En la mano Listo para jugar Yo en turno Cuatro Tenía el combo En la mano En turno Cinco En turno Cinco Que jugaba Matías Después que yo Tiró Rest in Peace Y Me quedé En turno Cinco Y duró Veinticinco Turno Imagínate Jugaba Nada Igual Bueno Yo creo que Más que el problema Que el negro No tenga algo Es que Igual el oponente Tampoco Puta Haber jugado Algún Huguin Que sea No sé También Pero bueno Yo soy de la idea De que Como me dijo Un amigo mío Roberto Rojas Que me debió entender De que las cartas Da igual si tu color No haga mucho El hecho es que Esa carta Se va a comparar Con todos los otros Remuales de otros colores Da igual el color Porque en Commander Cada uno decide Cuál es la cantidad De colores Que tenga el comandante O el mazo Y si ya tenéis Un Abrupt Decade Por ejemplo Con negro No vaya a comparar Esa carta Con Abrupt Decade Solamente porque Le falta un color Entonces Y también Como mismo Pusieron en el Top de la página web Que el hecho De que El negro Ahora pueda tocar Los encantamientos No quiere decir Que en todos los mazos Que corren negro Lo jueguen Solamente van a ser Los monoblack Porque los que ya Están acompañados De otro color Ya se pueden Pero si para eso Tenía Huguin Tenía otras cartas Que destruyen las cosas Pero si Bueno Raid 2 También puede Molestar un poco Más a los encantamientos Aunque al rojo También le pusieron Cosas para destruir Hace poquito A ver Respuesta Cat Coffee Un poco como el audio Del trenajo Se cortó un segundo Mientras hablaba Pero ya Volvió Sin ningún problema Chuta Perdón No pero Se escuchó Igual se entendieron Los puntos Y para aquellos Que Están escuchando Y Escucharon también Que estamos hablando Sobre los posts Que hemos subido Le recuerdo Que estamos creando Contenido de Commander En español Toda la semana No solamente Así hacemos stream Todos los lunes Miércoles y viernes Todos los lunes y miércoles De Brawl y conversadores Como lo estamos el día de hoy Y los viernes De Commander en papel Así que si quieren pasar a jugar También lo pueden hacer Solamente tienen que estar atentos Al llamado de McQueen Diciendo a quien quiere jugar Commander El día viernes El llamado de McQueen El llamado McQueen El mítico El día de McQueen Está llamando Claro Y En nuestra página web www.mdgianfall.com Van a encontrar El top 10 de cartas De esta misma edición Que ya subieron ahí Nuestros columnistas Así que pueden pasar a comentar Y también Nuestro profesor subió El análisis De las 17 legendarias De la edición Para Commander Así que Eso como adicional A lo que estamos hablando El día de hoy Tenemos contenido En todas partes En todas partes Si tienen contenido Commander en español Acá están Acá están Acá están Del 1 de domingo Ahí No se vaya a trabarte Bueno Sigamos A lo que A lo que Viene la edición Cuando Yo pensaba Cuando dijeron Va bien Syndicate Rising Dije Vamos Una edición de tierras Vamos Se viene nuevamente La fetch Vamos Se viene Tierra impresionante Tierras que En verdad Como han sido Las ediciones De Syndicate pasadas Siempre Dejan que hablar Y se siguen usando Y viendo Como Ediciones Battlebound Etcétera Y decían Como Si en Battlebound Tiraron este tipo De tierras Y hace poco Tiraron En Commander Legends Mostraron Que vienen Las contrarias A las que faltaban En Battlebound Y dije Como ¿Con qué nos va a sorprender Wizard En esta edición? Si es La edición De tierras O sea Syndicate Es como Las tierras Vamoso Por las tierras Y ¿Qué nos trajo? No me faltan Una mierda Censura por favor Censura Déjame Que no tenía abierto ¿No estaba preparado Para esta censura? No tenía abierto El efecto De sonido Vale Comenten Mira Yo no las encuentro Tan malas Para los jugadores Que están partiendo Y necesitan Entre comillas Todavía no quieren Invertir En base De maná Como fix Meterle plata Al maná fix Por así decirlo Pero Pero ahí no Eso es como Lo único que puedo decir De las tierras Es la única justificación Sí Es como la justificación Las Tuplans Están más baratas Que estas cartas Que acaban de salir De estándar Así que todo el mundo Las tiene ahí Botadas en el cajón O en la carpeta Y son mucho Más mejores Que estas Las Tuplans Tuplans Que ya ni se juegan En Commander Casi Que son la primera Carta que tenés que sacar De los más Preconstruidos Y casi como que sacan Y ponen más tierras básicas Tuplans Si hubiesen sido Si fuesen Fechables Estas cartas Hubiesen sido Bastante buenas Pero Yo no entiendo Qué hicieron hacer La verdad Como conversábamos Fuera del micrófono Como dijo Naranjo ¿Por qué no terminaron El disco De las tangorans Que habían salido En el syndicat pasado Estas cartas Realmente No están aportando A nada Fuera de estándar En estándar Claro Como bien dijo Diego En uno de sus Directos Claro Estas son las únicas Cartas De tierra no básica Que entran Enderezados Y que te dan La opción Por así decirlo De generar Un mana U otro mana Porque todas Están entrando giradas Pero fuera de estándar ¿Qué son? No son nada Es una carta Que te permite Asfixiar En un solo turno El color Que tú necesitas Y esa decisión Cuando entras a cartas Te puede costar el juego Porque ya Si tú eliges La opción verde Y no te vuelve a salir El rojo Ya perdiste Ya no puedes Dar vuelta atrás Entonces Son cartas Que para mí Son súper Inútiles No sé si alguien Las va a poner En su mazo Pero me parece Un error Más encima Que hubiesen dado La opción De entregar algo Por ejemplo Que en su Frontis Sea una tierra Que genere Color Y que entre Enderezada Y que el oro Sea una tierra Doble Que ya genere Dos colores Aunque entre giradas Igual ya te está Entregando algo Esta carta No te está Entregando nada No está Supliendo nada En cuanto a La necesidad De fixiar Las tierras Ahí creo que En el chat Preguntan Y en Modern ¿Cómo se verán Estas cartas En Modern? Creo que En Modern Tener Cartas Tierras fechables No hay manera De no 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 O sea No, no Estas cartas No harán nada Se vienen Para Standard Y van a estar caras Hasta el momento En que salga La próxima edición En Enero Y vuelvan a salir Tierras Espero Tierras Que generen Dos colores Y que entran Enderezadas Pero hasta el momento Va a ser la única manera De jugarlas Ahora Y después Si te he visto No me acuerdo Así es Entonces Es cierto Creo que son Sí Yo A mí no se me había ocurrido Hasta que Naranjo Me lo dijo Fuera de cámara Que Este Sendycard Debería Traió Las tierras fechables Que eran Las Tangolands Pero en colores enemigos Claro ¿Sabes cómo dice Grito? Que una lástima Para que no terminara El ciclo de Paralands Si uno va a jugar Una tierra Que no es fechable En Commander Y va a ser un mana fix Entre comillas Por las Paralands Claro Así es La Paralands Es interesante Cuando necesitáis Mana En color En color Pero hay un punto daño Que en Commander No es nada Claro Un punto daño Sí, es verdad Y el tema Con las Tangolands Es que Ya son Ya hacen harta falta Dentro de Commander Porque los colores Amigos Tienen Las Tangolands Tienen Las tierras fechables Ciclo Las fech Perdón Las Choclands Y las duales Y ya Ni el 10% De los jugadores Tienen todas las duales Entonces Solamente quedan Tres tierras Para fechar En cambio Los jugadores Que juegan Colores enemigos Tienen solamente La dual Y las Choclands Y claro Si estás jugando Azul-verde Y tienes Ya jugaste Tu Green Pool Ya no puedes Buscar de ninguna manera Una tierra no básica Para asfixiar Entonces Lo más parecido Ahora salieron Los Triomas Que igual Bien Igual se agradecen Pero no es lo mismo O sea Necesitamos Tierras Que tengan Tipo de tierra básica Y que generen De dos colores Enemigos Esa es la necesidad Que existe A lo que le faltó Estas tierras Lo que le faltó Es el fechable Y si eran fechables Mejoraban Circunstancialmente Mejoraban Harto 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 Si es verdad El problema Es que Uno que Generalmente Tenta siempre Fechar O acelerar La búsqueda De maná O bajar más maná Posible Lo antes posible Para poder Ganar turnos Al final Lo que uno está buscando Es siempre Como que La balanza De No sea siempre Robar una carta O jugar una carta Sino que sea siempre A más Claro O sea Robar una carta O jugar dos Robar dos cartas Y jugar tres O jugar una Pero siempre Como una Siempre como ir Al más En como el estado Normal del juego Que es Robar una carta Jugar una carta Jugar una carta Jugar una carta Perdón, en verdad No, 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 no Puede ser que esté Nivagando Pero estoy Claro Creo que sí Tio Verás es así Pero no sé Claro Estoy leyendo acá La Bruxeland La Jirai genera Un verde O un blanco Jugar Manapul Y Bruxeland Te hace un punto de daño A mí Bueno No es No es coste Bueno Y la otra Carta De tierra Que salió En esta edición Rescatable Porque la otra Creo que hace Alguna mecánica Con los kickers Que tampoco es una habilidad Tan rebuscada En Commander Este intento De Manland De que Incolora Yo no digo que sea mala Pero Es solamente una tierra No sé Yo creo que en Sendycar Debieron haber tirado Toda la carne a la parrilla Refiriéndose Haciendo referencia A las tierras Si tiraban estas 10 Pudieron haber tirado Otro juego más Ahora Bueno Seguido Esta Esta diapositiva Tenemos otros ejemplos En los Sendycar Anteriores Claro Estoy totalmente de acuerdo Con eso Naranjo Especialmente Porque no vivieron En el Drassi Claro Si es como Si no hay Sendycar Que eran el Drassi Y tierras No hay el Drassi Tiremos la carne A la parrilla Y con las tierras Y no hay tierras Tampoco Es que ahora No hay ni el Drassi Ni tierra Hay solamente Ilustraciones bonitas O sea Lo único que nos entregan Estas tierras Son ilustraciones bonitas Son Ah que bonita esta carta Listo Para los coleccionistas Por eso está enojada Anahiri en el trailer ¿Cómo? Quizás por eso Anahiri está Enojada en el trailer O se fue al lado oscuro De la fuerza Si Por eso fue Por eso ni se habrá Tiene negro Por eso ni se habrá Desargar Todo enojado Ahora Estas tierras Si hubiesen entrado A girar Ya son injugables Ah no De ninguna manera De ninguna manera Si por eso La opción que tenían Era O tener tipo De tierra básica O que en un lado Generaran dos manas Y enranjiradas Ahí hubiesen sido Un poquito más Más rescatables Pero no O sea Si necesitas Un color al tiro Y te urge Y haga Que entre endereza Si necesitas Los dos Para más rato Si no necesitas Enranjirada Y listo Y ahí son jugables Y todos felices Pero no Lo que sí Lo que sí me gusta Es como La idea De esto De que Tenga dos lados Como opciones Eso me gusta Y más con las cartas Que tienen En el lado contrario De una tierra Te ayudan Eso te ayuda Que es La carta Porque la carta frontal Es una carta Que probablemente Si vas a utilizar Si vas a Jugar el conjuro El encantamiento La criatura Que sea Y si es que Estás complicado De manadas Tienes la opción De manadas Que está atrás Esa como Idea Está buena Funciona Y eso Rescato De esta Como edición De tierras Esa como Toda la carta Está la carta Y aparte Te da una tierra Por si acaso Le tenés que Cogir eso De ese lado Una pregunta Ya para más De ruling Si yo juego La carta Por el lado verde Para arriba Estas cartas Que Puedes dar vuelta A cartas ¿Me transformas En montaña? No No Según yo no Porque Ya salió Esto Ya se ha hablado Creo Según lo que yo recuerdo Tampoco es 100% seguro Pero cartas Por ejemplo Que tengan dos lados Es por ejemplo El tema que pasa Con los licántropos Si se convierten En morph No es que cuando Se den vuelta Aparece un licántropo Es una carta morph Entonces Por así decirlo Es una carta Que tiene tres lados En ese momento Porque está La carta morph La carta De atrás De la carta Y la carta De adelante Entonces Entiendo yo Que es de esa manera Si hay un juez En el chat Deje ahí El sí Y con eso Dedito para arriba O dedito para abajo Casi como O cortarle la cabeza a Naranjo Claro Como Está eliminado O está O vives Como típico Aprobado Aprobado Vete por Naranjo O despedido Claro Se lo dejo El chat El chat aquí Es Ey juez Y verdugo Y verdugo Claro Y como estábamos hablando De lo que veníamos Esperando En los otros Sendikars Por ejemplo Esto es Lo que encontramos En Sendikar Cuando llegamos A Sendikar Encontramos Tierras como El Balagot of the Molten Pineapple Y Tierras muy bonitas Que son las de Bordex Sendio Por ejemplo Claro En esta diapositiva Podemos ver Lo que realmente Nos entregó Por primera vez Sendikar El Old Sendikar Que fue la primera edición Inspirada en tierras En general Y claro No solamente vimos Las terceras tierras Que estamos viendo Que son tierras De arte Full Que hace mucho Que no habían estado En Magic Además de eso Entregó Las Fetchlands Que son las cartas O sea Las tierras más esenciales De todos los formatos Casi diría Y en sus colores Enemigos Y además de eso Entregó Un ciclo de tierras De cada color Que Que generaban Buenas cosas O sea Por ejemplo Balagot Es una carta muy buena Muy muy usada Y en este mismo ciclo Podemos ver a Emeria Que es la tierra blanca Que también O sea No se queda atrás ¿Cachai? O sea Entregaron cartas Súper significativas Y realmente Nosotros estábamos esperando Algo así Para esta edición Que supuestamente O dice ser Es de tierras Balagot Ponía Perdón Y la verde Ponía contadores Más uno más uno Sí Horan Ríos También Una tierra Que salió en este ciclo Entonces Además de darnos Las mejores tierras De toda la vida Nos da Estas cinco tierras De cada color Que son muy apropias A su identidad A su color Y además de eso Por primera vez Que claro Ahora Esta edición También lo trae Y tampoco es gran cosa Pero en su momento Sí lo era De las tierras básicas Full art Y que podían estar En cualquier sobre Eso era muy muy bueno En ese momento Eso era muy muy bueno En cualquier sobre Claro No como ahora Que las expediciones Te salen solamente En los bips Bip 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 Claro Entonces Esa es como La gran diferencia O sea Uno cuando esperaba Cuando leímos Por primera vez Cuando se anunció Que se llamaba Syndicate Rising Esta edición Claro Y íbamos a volver a este Y íbamos a volver a esto A esto O sea Ya todos Lo primero que pensamos Ah vuelve a la Fetchlands Ahí sí La Fetchlands Viene sí o sí En esta edición Y después Wizard dijo Ajá Vienen Fetchlands Este año Y hay hype Hasta el infinito Y todos felices Todos felices Y solamente Genes Claro Lamentablemente Lamentablemente Entonces Esos es como Los contrastes Entonces por ejemplo Ahora Que anunciaron La edición de Werewolves 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 A futuro Ah sí De los hombres lobos De los hombres lobos Eh ¿Podemos esperar así como El mega hype De los últimos hombres lobos Que se vinieran O tenemos que esperar Algo más bajo En términos de nivel Sí güey Es algo parecido Claro Así vamos a empezar A pensar Sí Vamos Ponderando para abajo Ponderando para abajo Próximo War of the Spark Más o menos War of the Spark 2 No sé Ahora van a llegar Prince Pocker Como Claro Bueno y la La siguiente página Si podemos Seguir Diego O No sé si ya estamos en esa Vamos a ver Ahí está Es la de Es la de Worldwake Que es la continuación De Syndicate Que esta fue La segunda Y última Edición Basada En tierras netamente Lo digo así Porque dentro de los últimos Bueno Los últimos tres Ediciones Dentro de Syndicate Han sido netamente El Drasis La temática No es de tierras Bueno Y Worldwake ¿Qué nos entregó? Nos entregó a las tierras Manlands Que igual Muy buena edición Además de eso Nos entregó Un set de Tierras comunes En las que se encuentra Boyuka Bok Que ya se sabe Que prácticamente O la mayoría De los mazos negros La corren Es una carta Muy buena Y común Y bueno Aquí también Quise poner Al ojo de Winn Porque en este momento Worldwake No existía Los Eldrassi Y el ojo de Winn Fue una carta Muy significativa Porque ya se Se estaba viendo Qué es lo que se esperaba Qué es lo que Se venía En la siguiente edición Y claro Eran los Eldrassi Entonces esta carta Dio como el aviso A los Eldrassi Un dato curioso El caos dice Landfall en Seneca ¿Qué se siente Volver a casa? Claro Nosotros pusimos Landfall a Landfall Porque Estábamos jipeados No sé Claro O sea Me acuerdo Me acuerdo que en el momento En que Hicimos el proceso De naming Ya se venía Ya sabíamos Que se iba a venir Battle for Seneca Ya estaba como Como si estuviese Ahora el tema De los vampiros Y los hombres Ya lo mismo Ya estaba anunciado Ya sabíamos que iba a volver Y probablemente iba a traer consigo La edición de Landfall O sea La habilidad de Landfall Así que claro Igual fue bueno Que cada vez que sale Seneca También sale Esa Nuestra Nuestra habilidad Ah que tiene gratis Claro It's free Pero no sabían Claro Piyín 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 Todos jugábamos A bien de los Seneca Claro Por eso Y los dos cobra Los dos cobra Bueno Bueno Y ya para Para seguir Y ya para terminar Y seguir Bueno Eso es como Estos fueron los ejemplos Por ejemplo Lo que estaba hablando Naranjo Sobre la tierra Del lado contrario Quien se si La tierra al frente Era una tierra Entregada rojo La carta Del lado contrario Hubiese sido El Raging Ravevine Por ejemplo Entra y girada Entrega dos colores Y una Mandant Sería acá Mucho mejor Sería como Perfecto cambio Para esta Mandant Sería una Mandant Mejorada Claro Otro color Por ejemplo O Que simplemente sea Que no entre Los dos colores Pero que se pueda Transformar también Claro O que tenga algún Efecto La tierra Por ejemplo No sé Cualquier cosa así Hubiese sido Algo bueno Para la tierra Pero no Pero no Bueno Y siguiendo Y siguiendo Con esto Ya vamos Directamente A Lore A la historia Del Magi De Sendycar Que claro Ha sido súper importante En Sendycar No sé si saben Pero después de todas Las novelas Del viento ligero Y todo Post Mending Al momento de salir Los Flameswaggers Y tomar la decisión De ya adoptarlos Como una mascota De Magic Las primeras historias O como Chandra y Jade Se conocieron O siguieron Sus primeros vínculos Por ejemplo Pasaron en Sendycar Y claro Siempre ha sido Esto súper Súper bueno Por así decirlo En Sendycar Que siempre está Acompañado De una gran historia Y ahora Hasta el momento Bueno Todavía no No podemos saberlo Pero ahora Que volvieron El formato De las novelas Semanales Por así decirlo Esperamos Encontrarnos Con cosas buenas Pero Ya vimos Por lo menos En la edición Que Sorin No va a estar No va a estar No va a estar Ojalá que aparezca Pero ya no va a aparecer Y Nahiri Como personaje De las cosas Que más se entrega Es Su contraparte Sorin O sea Si Nahiri Nahiri no existiría Tal como la conocemos Si no estuviese Sorin En la historia Y ahora no aparece Sorin Está guacho Y claro Y todos queremos saber Todos somos Copuchanto Y queremos saber En qué En qué va a terminar Esa pelea Esa discusión Porque Porque claro Ya estos Estos locos se odian A muerte Y uno va a quedar vivo Y el otro no Y hay que ver Ya queríamos ver eso Y no pasó Y no está pasando tampoco No sé qué más Si Qué más quieren agregar Ustedes Del lore En verdad Eh Pues bueno Hay que esperar Yo creo que Espero que no sea Hacia abajo O sea Como estábamos Comentando recién Antes Como hace un par de minutos Que Tiene Potencian Hacia Hacia abajo Potencian Hacia abajo No sé si se dice así Ponderan 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 Hacia abajo Esperemos que el lore Ahora con la vuelta Al no ver y todo No lo hagan No lo hagan O sea Algo que mantiene vivo Muy vivo El magic Y muy viva Las ediciones Es que el lore Detrás siempre Es muy interesante Y la gente lo está esperando Lo está leyendo Y necesita saber más De la historia Y eso es lo que sigue Haciendo Y eso es lo que Lleva a magic También todos estos años Claro Y lo vuelve Súper interesante Y que no solamente No solamente Ilustraciones guachas Que están ahí Hay un diseño De atrás De personaje Un diseño De entorno De contexto De ambiente De todo tipo Y todas las razas Y claro El lore siempre Le ha entregado Mucho mucho A cada edición Y ahora Nos quedamos Un poco Expectantes Y decepcionados Por mi parte Porque claro Sorin no aparecía Vimos algo por ahí Algo interesante Que se enfrentaba Jace con Akiri Y que como que Lo aprisionaba En una red de edros Que igual Claro Esas cosas Son entretenidas Son picantes Que le gusta a la gente Pero Pero claro Todavía no sabemos nada Y no podemos saber Hasta que culmine La historia De De Sendikar Así es Lucemos los dedos Lucemos los dedos Y bueno Y después De eso Tenemos Tenemos Más Más Imágenes De momentos Simbólicos Dentro de De las cosas Que han pasado En Sendikar Por ejemplo ¿En cuál estamos ahora? En la diapositiva ¿La de Akiri? Sí Me agiré con Sorin Mirándolos Ah Yugin Yugin Claro Ahí fue el momento En cuando Estos tres chicos Se pusieron de acuerdo Y dijeron Ya vamos a prisionar Acá a los Eldrassi Porque son un peligro Para todo el multiverso Y tenemos que aprisionarlos Acá en Sendikar La gira va a estar a cargo De vigilarlos Y Tanto Sorin Como Gin Iban a irse No se sabe para dónde Pero claro De esto Ya estamos hablando Del lore Que es tan rico En Sendikar De tantas cosas Que han pasado Y que No hemos tenido La oportunidad De ver por ahora La siguiente Diapositiva Es de De Nisa Con Sorin Con Sorin Claro Esto es de World Cuando recién se despertó En los Eldrassi Ya Sorin Había llegado A Sendikar Sabiendo que Los Eldrassi Se iban Se habían disipado Se habían dispersado Y se supone Que sus otros dos amigos Que en ese caso Eran Ahiri Que en ese momento Estaba dentro Del Halbaut Y Sorin O sea no Ugin Que estaba muerto En Fate Reforge Claro No habían acudido A este A este llamado Que había hecho Sorin Porque se habían disipado Los Eldrassi Y Nisa En ese momento Estaba trabajando Junto a Sorin Para defender un poco A los Sendikari Porque claro Nisa también tuvo Cierta culpa De que se haya Disipado La red de Eldros De las Ley Lines ¿Cómo se llaman? Los Ley Lines En español Las líneas místicas Bueno Eso Nisa movió Algo de ahí Y eso Que se Se debilitara La red De los Eldrassi Así que ahí Estábamos Trabajando Junto a Sorin Para Para Frenar Un poco A los Eldrassi Que ya sabemos Que no les fue muy bien Y en la siguiente Diapositiva Está Está El Gatewatch Ya formado Y viendo Como Kozilek y Ulamo Están destruyendo Todo a su paso En este momento Ya habían enviado A A Mragul A A Inistrad No estaba aún En la luna Pero estaba en camino Hacia allá Y Y claro Esto fue como Recién al momento En que Kozilek Acaba de salir Y Y lo soltó Omnixilis Al recuperar Su chispa Y bueno Y La última Diapositiva En la que Ya se ve Al Gatewatch Destruyendo A los A los Eldrassi Con el apoyo De Chandra Nisa Y Jace Principalmente Que Nisa Los amarró Con las líneas Místicas Chandra Incineró Las líneas Místicas Y Jace Tenía la capacidad De ver Por así decirlo El mapa De todas Estas Nihilas Místicas Y bueno Y Gideon Que es pura Fuerza bruta Que intentaba Separar a los A los Eldrassi Que estaban por ahí Y hubo nada Nada más Oh sí Pobrecito Bueno Y eso En resumen Imagínense Que todas Estas imágenes Que estábamos Viendo recién Eran Todas las historias Que venían Relacionadas A Sendigar Y En Sendigar Imagínense Como el nivel De hype Que uno está esperando Para este lore Que viene ahora Con un trailer Que Que solamente Nos dejó Una Una giri Como Nada más Sí Bueno Es harto Mal A la loca Desde hace rato Pero Pero claro O sea Como ya Malvada Malvada Es verdad Y Y por lo mismo Y ya Ya todos sabíamos Que los Eldrassi No iban a volver O sea La única manera De que vuelvan Es que Emrakul salga De la luna De Innistrad Y viaje Por el multiverso Hasta Sendigar Cosa que difícilmente Va a pasar Pero Ya todos Queríamos ver Algo como más Expectante O sea Ya estamos Estamos expectante Y al final Al parecer No Entonces Es como Básicamente Se siente como Una excusa Esta edición Porque no está Aportando el lore Y el lore Desde hace mucho tiempo Que ya tiene una línea Ya tiene Ya todo lo que pasa En O sea La bienvenida que tenemos A cada edición Y a cada plámono Está Ayudando al lore De cierta forma Como lo pasó Como pasó con Amonket Como pasó con Con Ixalan En cada lugar Aparecía Alguna historia Que tenía que ver Con el lore Y ahora no Al final Ahora es como Una especie De excusa De que Llegamos a Sendigar Porque sí Y nada Y no pasó nada Y estamos esperando Ahora que pasa algo Y no pasa A ver qué pasa Hay que leer Toda la semana Ahí La historia De la página The Wizard of the Ghost Y eso Ahí comenten ustedes En el chat Si les gustó Nos gustó Vamos a responder La pregunta Que todos Estamos esperando Voy a volver así Atrás Y como En vivo En directo Esto de acá Que es ¿Es Sendigar Rising Una buena edición Para Commander? Matías Tú dale Primero Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que una Trae sus cositas Trae como dije Un buen refuerzo A todas las estrategias Que son Mil Que le han venido Dando fuerza Hace rato Y Refuerzo A los Mazon Lands Pero En términos generales No es una buena edición Para Para Commander Lo que está bien Porque una edición No es una edición De Commander A mí Yo siempre He sido bien crítico De eso Que Commander No esperemos Siempre que Las ediciones De Standard Nos traigan Las maravillas Que queremos Los jugadores De Commander Esas maravillas Tienen que llegar De ediciones paralelas Como las ediciones De Commander Battle El Bond Que más Las ediciones Más Etcétera Que la edición De Commander Tiene que estar Pensada Para Commander Perdón La edición De Standard Tiene que estar Pensada Para Standard Y si cae Algún regalito Para Commander Bienvenido O sea En esta edición Hubiera un poco regalito Pero Pero está bien No veo porque Sea algo malo Si al final Está pensado Para otro formato La edición Sí Yo concuerdo Con todo Con el Mati En verdad Yo también Siento que esta edición No es de Commander Ya por el mismo Hecho de ver Las tierras Ya al momento De revisar las tierras Ya entendemos Sabemos y comprendemos Además de la habilidad Party Que es otro punto Que ni siquiera tocamos Porque pasa Súper desapercibido Que esta edición Es solamente De Standard O sea Lo malo Lo malo Es que hayan dicho A principio de este año Que iba a ser Un Año de Commander Y claro Y vemos esta edición Aquí en Remedio Que todos pensamos Porque ya Sendikar Ya nos ha entregado Muchas veces Cosas para Commander Y ya todos pensábamos Que iba a haber algo De Commander Y no fue así Entonces Concuerdo con el Mati No tenemos que esperar Nosotros Como jugadores De Commander Que siempre Va a haber Alguna joyita Que sí la hay Pero no completamente No toda Va a ser pura joyita Pero Creo que Ya Entre comillas Nos malcriaron De parte de Wizard Diciéndonos Que esta edición O sea Que este año Va a ser de Commander Y ya nos esperábamos Como en las otras ediciones Que han salido Que íbamos a ver Más cosas de Commander Y no fue así Pero bueno Yo siento que esta edición Claro No 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 es para Commander ¿Y tú opinas? No Concuerdo Totalmente O sea Me gusta Me gusta Que vengan Algunas legendarias Que Te permitan armar Nuevos arquetipos Nuevas formas De jugar Mazos O sea Me gusta Que haya una opción Por ejemplo Que gente juegue Un tribal clérigo En Commander Yo no he visto En las mesas Que he jugado Por ejemplo Que jueguen A Anu Como tribal No sé Buscar Mil O tribal Rogue O tribal Brigones Por ejemplo Me gusta O sea Son Son dos cartas Que te permiten Crear Más Más diversidad Dentro de Misiones de metas Que pueden llegar a jugar Y me gusta Que la gente Lo intente Probablemente Las testee Y las juegue Y hagan los mazos Alrededor O sea Lo peor De todo Que hubiese sido Es que hubiesen tirado Creatoria Legendaria Y que no se juegue ninguna Claro Entonces Ahí hubiese sido Negativo totalmente Para Commander Pero me gusta Que aparezcan Estos regalitos Como decía Matías Es que Te da Te busca A que haya jugadores Por ejemplo Yo Que yo jugaba clérigos Cuando jugaba Tengo un mazo 100% clérigo Cuando jugaba Hace 15 años Que me diga Como voy a buscar Mis clérigos Que tengo guardados Y los voy a poner Este mazo Y voy a poner Un mazo ¿Cachai? O sea Eso Me gusta Un jugador Como jugadores Hablando Como jugador Eternal Del Magic O sea Los clérigos Que tengo En mi caja De chaya Ahora Tienen valor Poco Claro Hay unos clérigos Que han subido A precio Desde que Denunciaron La Ah No sabía Y Oscar Dice ¿Qué cosa Si o si Se puede Rescatar De esta edición Para Wingres Destruye Tierras? Yo creo Que Achaya Igual lo veo Ahí Bueno Lo veo Bueno Y Nisa También Pero más Que eso Pilat No creo Porque tiene Mejores Cartas Está El Najiris Litho Forming ¿Cómo? Para ese Paso Está El Najiris Litho Forming Que es un Sorcery Que sale ahora Que se deja con Dos y X Sacrificá X Tierra Y por cada Tierra Sacrificá Robay una Carta Y después Puedes jugar X Adicionales Tierra Este turno Sí La roja Eso igual Es verdad Igual es buena Pero yo no Yo no le veo Mucha Mucha cosita Si hubiesen Reeditado Las Fechland Por ejemplo Hubiese sido Perfecto Pero no Pero no fue Bueno Estimados Eso ha sido El conversatorio El día de hoy Nos quedamos Nosotros En el mítico Miércoles de Brawl Así que Vamos a pasarnos A Magic Arena A jugar Matías y Naranjo Están 100% invitados Como siempre A jugar A participar Etcétera Molestando muy bien Y para todo el resto Les recuerdo Que mi nombre es Diego Abajito mío Está Naranjo Y abajo Último está Matías Estamos grabando Contenido de Comandar en Español Toda la semana Así que No se lo pierdan Y nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter YouTube Canal de YouTube Ahí en Landfall TV Y aquí Donde están Claramente Y donde están Aquí en Landfall TV En el canal de Twitch O si lo están viendo Desfasado en YouTube Y el Discord Saludos al YouTube Están viendo desfasado Porque va a estar subido YouTube también Y también Y todo se comenta también En el Discord Así que están todos invitados También al Discord Y estar atentos Al llamado de McQueen Para los viernes De Commander Donde Simplemente dicen Como ¿Quién quiere jugar Commander el día de hoy? Hay dos cubos Tres cubos Así que Y pasan al stream Al Commander Streameado De los viernes Y eso Muchas gracias Matías Muchas gracias Por participar el día de hoy Y nos vemos Muchas gracias a ti Chao Muchas gracias Y ahí voy a aparecer En los comentarios A ver si me gano Una cuestión hoy día ¿Va a sortear el código Diego? Vamos a sortear el código B dr. Vendoro De los comentarios things are You What 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 What